Bueno, ahora vamos a chequear uno de los cuartos que ellos tienen disponible, como les conté están full Solamente en este momento vamos a poder entrar solo a uno, vamos a ver uno, creo que es de cuatro personas así que vamos a ver Bueno, en esta parte van a encontrar como una pequeña cocina, van a tener su nevera Van a tener algunos implementos como para hacer el café, la tostadora, horno microondas, una mesa No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les mando un saludo súper especial siempre aquí en Pearl Australia Bienvenidos a un nuevo capítulo del vlog de John Bueno, el día de hoy me vine para un sitio porque les voy a explicar un poco sobre la acomodación Sobre este tema tan importante que muchos de ustedes me han escrito, me han preguntado Y que realmente preocupa cuando uno está planeando venir a estudiar a otro país Uno dice, bueno, ¿dónde es que voy a vivir? Esto es una muy buena opción, el día de hoy vamos a visitar Campus Per ¿Qué es Campus Per? Campus Per es un edificio de acomodación para estudiantes Si tú eres estudiante internacional puedes vivir acá Si no lo eres, si eres turista no vas a poder vivir acá solamente si eres estudiante internacional Es muy bueno, chicos, se los recomiendo En algún momento de mi vida aquí en Pearl yo estuve mirando a ver si vivían estos sitios Porque esto les va a ayudar a conocer mucha gente Aquí viven muchos estudiantes internacionales de muchas partes Y van a conocer mucha gente y les va a ayudar también a practicar el inglés Así que bienvenidos al capítulo de hoy, esto es Campus Per y síganme Bueno, mientras voy caminando hacia Campus Per les voy contando cosas importantes que deben tener en cuenta Solamente puedes vivir acá si eres estudiante internacional Y te vas a encontrar cuartos para ti solo, es una opción Y también vas a encontrar cuartos para compartir gente Yo sé que esto no es un tema común para nosotros en Sudamérica Este tipo de forma de compartir cuartos así como son los hostales Pero aquí se ve mucho y sobre todo con la gente que es asiática, con los europeos Ustedes pueden compartir cuartos, de hecho esto les ayuda a ahorrarse un poco de dinero Y como les dije anteriormente, se pueden compartir con más gente, conocer más gente y obviamente practicar el inglés Una cosa más a tener en cuenta, Campus Per queda aquí en la city O sea, van a encontrarse todo cerca de ustedes, los colegios, la estación de bus, la estación de tren Entonces van a tener mucha facilidad porque van a estar centralizados, van a estar en la ciudad, en la city Y esta modalidad de Campus Per cuando ustedes viven en un cuarto compartido va a ser muy económica para ustedes O sea que ténganlo en cuenta chicos, realmente es una muy buena oportunidad de ahorrar dinero Conocer mucha gente, hacer muchas cosas porque tienen muchas actividades Empecemos el tour en Campus Per, ahorita mismo vamos a entrar al edificio Y acá está nuestro buen amigo Pedro Pedro nos va a ayudar el día de hoy con el tour en Campus Per Y bueno, aquí llegamos a la recepción Esta es la recepción que se van a encontrar cuando lleguen a Campus Per Aquí pueden hacer todas sus preguntas, sus consultas Una vez lleguen acá, si quieren vivir acá, pueden llegar acá directamente Que aquí los van a atender con mucho gusto Entonces vamos a seguir con los pisos a ver que nos encontramos aquí en Campus Per Primera parada, vamos a ir a visitar el gimnasio que tiene Campus Per Que queda en el piso En el dos Bueno chicos, como pueden ver el gimnasio que tiene Campus Per es bastante grande Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis Si ustedes están viviendo aquí en Campus Per Pueden hacer uso de las instalaciones del gimnasio Por gratis Bueno chicos, ahora llegamos a la parte donde ustedes pueden venir Y de hecho estoy viendo que pueden usarlo para estudiar Vean las instalaciones, tienen varias mesas Se van a encontrar tableros Si, definitivamente es un buen espacio donde pues como aquí solamente viven estudiantes Y muy necesariamente y muy Es muy probable que ustedes van a necesitar estudiar Pueden venir a este espacio también Completamente gratis Está muy bacano Y nada, sigamos con el tour Chicos, ustedes también se van a encontrar aquí una especie de Meeting Rooms Como pueden ver, están equipadas con una mesa y con televisor Y aquí pueden hacer sus reuniones, también pueden estudiar Pueden hacer conferencias Y lo mejor de todo, totalmente gratis Solamente van a tener que buquearlo Y lo hacen Esta sala que es bastante grande Es la sala donde ustedes pueden hacer seminarios De hecho, miren Se pueden sentar acá, pueden acomodar varios pubs Y tienen acá su pantalla que también es bastante grande Pueden ver películas Pueden jugar Playstation O pueden hacer seminarios Pueden hacer algo De hecho, Campus Per, como les dije También organiza ciertas cosas durante el mes Y se pueden encontrar algún buen seminario acá Y pueden aprovecharlo y pueden venir Bueno, ahora vamos a chequear uno de los cuartos que ellos tienen disponible Como les conté, están full Solamente en este momento vamos a poder entrar solo a uno Vamos a ver uno Creo que es de cuatro personas Así que vamos a ver Bueno, en esta parte van a encontrar como una pequeña cocina Van a tener su nevera Van a tener algunos implementos Como para hacer el café La tostadora Horno microondas Una mesa Van a encontrarse por acá el baño Este cuarto es de cuatro Cuatro, aquí está el baño Creo que tiene dos duchas Ah no Una ducha Por acá Se van a encontrar el toilet Uno también Acá van a encontrar el lavamanos Y por acá van a encontrar los cuartos Las camas Entonces este cuarto es para cuatro personas Cuatro personas van a vivir acá Y más o menos sería así Ahí está la cama para una persona Abajo va a tener como el escritorio También van a tener Ah bueno Como un pequeño nochero Pero su escritorio va a estar acá Y lo mismo para el resto de camas Son cuatro camas Cada uno con su propio escritorio Y sí Y con su propio nochero Entonces este cuarto Que es el único que tienen disponible Para mostrar Porque está totalmente lleno Es de cuatro personas Y se van a encontrar otras opciones Para una persona Para dos Para cuatro Que viene siendo esta Y para seis personas Listo Entonces sigamos viendo las demás ¡Gracias! 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 Bueno, por acá nos encontramos La área común Entonces en esta parte Pues está adornado Con varios asientos Se pueden venir acá A sentar Y hay una parte muy interesante Que es esta Que son como pequeños No sé Cuartos Donde ustedes van a poder venir Y pueden ver películas Pueden hacerse ahí solos Con amigos Y pueden colocar películas En los televisores Y pues me parece Bastante interesante El tema Bueno, como pueden ver Alguien ahí Estaba jugando PlayStation Y estaba jugando El Dios de la Guerra Bueno, muy bacana Porque lo está jugando En pantalla gigante En un proyector Súper interesante ¿Cómo van hasta ahora? ¿Les gusta? Déjenme en los comentarios Si ustedes vivirían acá En Campus Perth Cuando lleguen a Perth A hacer sus estudios Bueno, esta es otra parte De la área común Donde van a encontrar Mesas aquí Para jugar Hay veces aquí Campus Perth Organiza ciertas cosas Reuniones Digamos que Unas fiestas Pequeñas Porque pues igual Tampoco pueden hacer Mucho ruido Pero es aquí Donde se reúnen Como pueden ver Es un espacio Bastante grande Y de nuevo Lo pueden usar Cuando quieran Pueden venir Jugar ping pong Hay mesa de billar Hay algunos juegos Por acá Y nada Está súper chévere Esta zona Bueno, otra cosa Interesante Que se van a encontrar Acá Es que Campus Perth Organiza siempre Actividades Van a encontrar Aquí En los ascensores Por ejemplo Aquí estamos viendo Uno Todas las actividades Que tienen Durante el mes No sé Por ejemplo Tienen clases de baile Tienen pizza day Donde les van a dar Pizzas totalmente gratis Tienen muchas cosas Y se van a encontrar Acá Y es totalmente gratis Chicos Así que Chicos Otra cosa Que se van a encontrar Aquí en la recepción De Campus Perth Es este piano Está totalmente Habilitado Para los estudiantes Lo pueden usar También totalmente gratis Súper interesante Chicos Esto fue todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Esto fue Campus Perth Recuerden Que si ustedes Vienen O están pensando En venir a Perth A estudiar inglés Lo que sea Que quieran estudiar Si son estudiantes Internacionales Pueden vivir acá Y como pueden ver Es totalmente bonito El sitio Es un edificio grande Con muchos espacios Para ustedes Y mucha actividad Para ustedes Muchas gracias A Pedro Muchas gracias Que fue la persona Que me ayudó Con el tour Me mostró Cómo es todo Acá Que me explicó Entonces Gracias Pedro Nos vemos en la próxima Y ustedes chicos Gracias Nos vemos en el próximo capítulo Bye Bye